¿Dónde están las mujeres? Para, 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 yo quiero escuchar estos cabrones activados. Chíquate cómo dicen. Oye. Chíquate cómo dicen. Oye ven acá. Es un teado, es un teado, es un teado, es un teado. Es un teado, es un teado. Es un teado, es un teado. Chécate como dice. Y este pa' que perree, perree y no flaquee. Hay mierda pa' tabajo. Si mu' la le gusta que la mire y te va. Y este pa' que perree, perree y no flaquee. Hay mierda pa' tabajo. Si mu' la le gusta que la mire y te va. Y si esta pa' tabajo. Habla de cuclilla negra guantalamela. Piñaduro, 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 piñaduro. Piñaduro, piñaduro, piñaduro. A la pared, 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 a la pared. Tú vine baja. A la pared, quiero morter, tel, tel, tel. A la pared, tú vine baja. A la pared, a la pared, a la pared. Dime si tu sol en la cama te toca, 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 toca. Dime si tu sol en la cama te toca, 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 toca. Dime si tu sol en la cama te toca. Que te quitan la Rupi, 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 Rupi Rupi, Rupi, Rupi Rupi, Rupi, Rupi Rupi, Rupi No voy a ser del gusto, contra la pared No voy a ser del gusto, quiero meter el tel tel No voy a ser del gusto, contra la pared No voy a ser del gusto, bajo muerte cumple tu No voy a ser otra por sola El lucho, papá Con estilo y elegancia, perro Mami, estás escuchando a Lecomix Suéltalo ahí